Ya me voy Para otras tierras Y te juro Que no vuelvo A tener amores En la capital Ya me voy Atormentado Con mi pecho Destrozado por la inmensa Pena de mi decepción Ahí te quedas consentida Disfrutando de la vida Reina de las flores Y mi corazón Que de hacer Si así es mi suerte Nada gano con quererte Porque al fin y al cabo Tú me pagas más Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se ha hecho mal herido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Te llevo en mi corazón Yo ya me voy ¡Suscríbete!